¿Estás harto de comprar baterías para tu reloj que cada vez están más caras y duran menos de un mes? Yo también, y lo peor no es solo el costo. Estas baterías pueden liberar ácido y acumular sulfato, dañando tus aparatos para siempre. ¿Te imaginas no tener que lidiar nunca más con esto? Por eso hoy te voy a mostrar cómo transformar tu viejo reloj en un dispositivo que se va a alimentar con la red eléctrica. Pero espera, hay más. También le pondremos una batería de respaldo que lo mantendrá funcionando incluso si se corta la luz. Así no tendrás que reprogramar la hora cada vez que haya un apagón. Vamos a ahorrar dinero y de paso cuidar el medio ambiente. Si quieres descubrir cómo hacerlo, quédate conmigo hasta el final. Ahora, como primer paso, necesitamos saber cuánto consume nuestro reloj. Para eso, vamos a necesitar un multímetro y una fuente de alimentación que proporcione el voltaje que usa nuestro dispositivo. En este caso, como pueden ver, usa una pila AA, lo que significa que necesitamos 1.5 voltios para probar. Podemos usar una fuente de alimentación o incluso la misma pila de reloj. Solo la vamos a necesitar para medir el consumo en miliamperes. Conectamos el multímetro en serie con la pila y el reloj para medir la corriente. Esto nos dará una idea clara del consumo de reloj y nos permitirá dimensionar adecuadamente nuestra fuente de energía. Para conectarlo, deberemos poner uno de sus cables en el terminal llamado COM y el otro cable en el terminal que tiene una M y una A. Eso significa miliamperios. Conectamos el cable COM al negativo de nuestra fuente o la pila. Y luego el cable MA será la salida de ese mismo negativo. En palabras más claras, el multímetro será un puente entre la alimentación y el circuito a alimentar. Una vez que lo tengamos conectado, les debe quedar como el siguiente esquema. Ahora deberemos poner el multímetro en la escala más alta de miliamperios. Si la lectura no se aprecia correctamente, la pueden ir bajando. Como pueden ver en la pantalla del multímetro, el consumo máximo de este reloj puede llegar a 1 miliamperio. Es un consumo bastante bajo, lo cual significa que este reloj no servirá perfectamente para nuestra modificación. Ahora que sabemos su consumo, necesitamos lo principal, la fuente de energía. Esto que ven aquí es una batería de un celular que tiene 3.7 voltios como valor nominal. Y esto otro que ven es el cargador del clásico Nokia 1100. Si nos fijamos en sus especificaciones, entrega corriente continua a un voltaje nominal de 5.7 voltios a 800 miliamperios. Por el momento, vamos bien. Encontramos un cargador que puede cargar nuestra batería correctamente y abastecer nuestro reloj. Pero tenemos un problema. El voltaje. Como notaron, la batería tiene 3.7 voltios. El cargador nos entrega 5.7. Y nuestro reloj necesita 1.5. Si le damos más voltaje, lo quemamos. Para solucionar esto, necesitaremos un circuito que regule todo correctamente. Entonces, como siguiente paso, haremos un circuito regulador con materiales completamente reciclados. Para eso, necesitaremos un transistor de propósito general, que sea NPN. Como en todo video de ayuda de Tecno, usaremos el BC547. Un transistor muy bueno. También necesitaremos dos resistencias de 10 kilo ohms. Vamos a construir este circuito y asegurar que todo funcione correctamente. Así que síganme en el proceso de soldadura y elaboración. Primero, soldamos la resistencia de 10K entre la base y el colector de nuestro transistor. Luego, soldamos una pata de la segunda resistencia de 10K en la base del transistor. Con eso, tenemos nuestro circuito casi preparado. El colector será la entrada del voltaje. Y la pata sobrante de la segunda resistencia que hemos soldado será donde conectaremos el negativo. La salida regulada será el emisor del transistor. En este caso, la pata que quedó libre del transistor. Ahora, aplicamos voltaje desde nuestra fuente y medimos con el multímetro en escala de medición de voltaje continuo. Nos debería dar en la salida 1.5 voltios. Pero se preguntará por qué en vez de bajar el voltaje está aumentando. Hemos inventado un circuito elevador en vez de un reductor. ¿Cómo de 4 voltios se nos va a 5 o 6 voltios? Eso pasa por dos cosas. Una, que este es el voltaje en vacío. Al no haber un consumo, siempre es mayor el voltaje. Haciendo nos pensar que hemos hecho algo mal en el circuito. Y la segunda cosa es que nos falta un componente importante. Así es, nos hace falta el capacitor. Un componente crucial que está presente en todo circuito electrónico. Actúa como un pequeño depósito de energía que absorbe y libera carga rápidamente. Suavizando las fluctuaciones y asegurando un voltaje constante. En nuestro caso, usaremos un capacitor electrolítico de 4.7 microfaradios a 50 voltios. Recuerde que todo capacitor electrolítico tiene polaridad. Si lo conectamos al revés, explotan. Por eso deben fijarse en esta franja blanca. La franja blanca indica el polo negativo del capacitor. Y la parte sin franja es el positivo. Lo que haremos será soldarlo exactamente en la salida de nuestro circuito regulador. Ahora solo nos falta probar si hubo cambios en el circuito. Así que acompáñenme para averiguarlo. Encendemos la alimentación y medimos con el multímetro. En la entrada tenemos 3.83 voltios. Y en la salida 1.52 voltios. Ahora sí, la elaboración del circuito fue todo un éxito. Como les dije al principio del video. Debimos medir el consumo de nuestro reloj para saber si este circuito nos iba a servir. Porque este regulador tiene un límite. El transistor BC547 soporta como máximo 100 miliamperios de consumo. Si excedemos esos 100, el transistor se calienta y se quema. En resumen, nuestro reloj consume solo 1 miliamperio. Así que este circuito nos va perfectamente bien. Realizando mediciones en la temperatura, ninguna pieza en el circuito se va calentando por el momento. Siguiendo con la elaboración de nuestro proyecto, aquí tenemos una batería celular a la que le hemos soldado dos cables. Si se preguntan por qué uso una batería celular en vez de otro tipo de batería, es porque esta es ideal para nuestro proyecto. A diferencia de otras baterías, esta contiene en su interior un módulo BMS. Ahora, ¿qué es un BMS? El BMS, o sistema de gestión de baterías, es un módulo que se encarga de proteger la batería. Controla y supervisa la tensión y la corriente de la batería, tanto entrante como saliente. Esto significa que corta la carga cuando la batería alcanza su capacidad máxima. Y también corta la descarga para evitar que la batería se descargue por completo, lo que podría dañarla. El BMS es importante para mantener la seguridad y la vida útil de la batería, asegurando que siempre funcione dentro de sus límites seguros. Las baterías 18650, por ejemplo, no contienen protección integrada. Así que si deciden usar una batería 18650 para este proyecto, deberán colocarle un módulo BMS adicional, para asegurarse de que esté protegida correctamente. Ahora, con el multímetro, mediremos la batería, dándonos unos 3.58 voltios, demostrándonos que le hace falta una carga. Estas baterías se cargan a 4.2 voltios, para recibir una carga completa. Sabiendo esto, conectaremos nuestro cargador que hemos mostrado anteriormente, y mediremos su voltaje de salida. Como vemos, nos entrega 6.03 voltios. ¿No era que debía medir 5.7 voltios? Recuerden que esto es voltaje en vacío. Cuando conectemos el cargador a una carga, como lo es la batería, ahí sí nos mostrará esos 5.7 voltios que nos había dicho el fabricante. Entonces, para cargar la batería con éxito, y al mismo tiempo suministrar la energía a nuestro reloj, usaremos un diodo, como el 1N4007. Así es, usaremos una técnica que hemos visto hace varios años en algunos videos de YouTube. Con un simple cargador de celular y un diodo, logramos una caída de tensión para cargar una batería de celular. Para conectar el diodo, soldaremos el cable positivo del cargador a la parte sin franja del diodo. La franja blanca en el diodo indica la dirección de la corriente. Así, la parte con la franja blanca será la salida que conectaremos al positivo de la batería. Esto asegura que la corriente fluya correctamente desde el cargador a la batería. Y el cable negativo del cargador irá respectivamente al polo negativo de la batería. Ahora que hemos terminado de soldar, nos falta medir con el multímetro el voltaje de carga. Como podremos ver, la batería está comenzando a cargar y el voltaje subirá hasta que el propio BMS de la batería corte la carga al superar los 4.20 voltios. Al conectar nuestro reloj, debemos soldar los terminales en la parte del portapilas. Pero aquí encontramos un problema. El material de los terminales, que es niquelado, no permite la soldadura con estaño, debido a su capa de protección que previene la oxidación del metal. Para lograr soldarlo, tenemos dos opciones. Una es usar una lija y lijar al terminar hasta que podamos soldar correctamente el material. Sin embargo, no haré ese método porque al ser un terminal tan pequeño y frágil, podríamos quebrarlo al intentar lijarlo. En cambio, usaremos un químico llamado decapante, que lograría quitar toda esa capa que nos impide soldar. Este es el decapante. Viene en este frasco de vidrio y solo debemos colocar un poco en la superficie a soldar. Pero, atención, por su seguridad, usen este químico solo en un área completamente ventilada y con protección para los ojos y guantes. Es muy peligroso inhalar este químico. Ahora, debemos soldar nuestro regulador de voltaje que creamos anteriormente. Para ello, soldamos el negativo de nuestro circuito con el negativo del portapilas. Y la salida de nuestro circuito irá al positivo del portapilas. Luego, colocaremos la batería. Soldamos el negativo de la batería con el negativo del portapilas. Y el positivo de la batería a la entrada positiva del circuito regulador de voltaje. Al terminar el soldar, podemos ver como nuestro reloj está funcionando correctamente. Ahora, nos falta verificar si todas las mediciones son correctas. Acompáñenme a medirlo con el multímetro. Al medir los terminales del portapilas, podemos ver que tenemos 1.22 voltios. Un voltaje que permitirá que el reloj funcione correctamente. Y en la salida de la batería tenemos 3.56 voltios. Ahora, conectaremos el cargador para ver cuáles son los voltajes. Al conectarlo, volvemos a medir el portapilas de reloj, dándonos un voltaje de 1.42 voltios. Y en las baterías, un voltaje de carga de 4.00 voltios. Y subiendo. Como vemos, el proyecto fue un éxito. Incluso el voltaje subió a los 1.50 voltios. El voltaje nominal que necesita nuestro reloj. Pero sigan viendo porque lo que sucederá será impactante. Pero lo que nadie se podría imaginar era que, al terminar el suministro de carga a la batería, al no tener una carga, el cargador mostraría un voltaje de 5.54 voltios. Sentí como el reloj se aceleraba y sabía que algo no andaba bien. Así que se me ocurrió medir los terminales de la batería. Resultando que el reloj estaba recibiendo 3.64 voltios. Si lo dejaba conectado un minuto más, el reloj se hubiera quemado. Debía encontrar una solución lo antes posible ante este problema. Fue entonces cuando descubrí que para nuestro proyecto no sería suficiente usar un simple diodo. Aunque inicialmente pensamos que un diodo rectificador 1N4007 podría darnos una caída de tensión de 0.70 voltios. Lo que nos dejaría con 5 voltios de salida. Agregar un segundo diodo en serie nos daría aproximadamente 4.3 voltios. Un voltaje seguro para cargar nuestra batería sin dañar el reloj. Pero al seguir agregando más diodos de esta manera, noté que la eficiencia del circuito disminuía. La energía se disipaba en forma de calor. Y lo que podría dañar los diodos y hacer que el circuito nos fuera tan efectivo como esperábamos. Entonces, me pregunté si el circuito cargador que había visto en videos de YouTube era realmente efectivo con un simple diodo. La respuesta es sí, pero con una condición. El cargador debe entregar exactamente 5 voltios. Ni más ni menos. De esta manera, usando un solo diodo podemos obtener los 4.3 voltios necesarios para cargar nuestra batería de manera segura. Sin embargo, incluso con esta solución, el circuito seguiría perdiendo energía en forma de calor. Después de horas de reflexión, finalmente encontré la solución que necesitábamos. Así es. Vamos a usar el LM317. Con el LM317, 3 resistencias de 1 kOhm y un disipador de calor, además de algunos capacitores opcionales, tendremos todo lo necesario para construir un regulador que cargue nuestras baterías correctamente. Primero, aplicamos pasta térmica al disipador de calor para asegurar una buena conexión con el circuito integrado. Luego, atornillamos el LM317 al disipador. Ahora, atornillamos las patas del LM317 y soldamos la primera resistencia de 1 kOhm entre el pin de ajuste y el pin de salida. En el pin de ajuste, colocamos una de las patas de la segunda resistencia de 1 kOhm. La otra pata de esta resistencia se conecta a la tercera resistencia de 1 kOhm en serie, formando así una resistencia total de 2 kOhms al sumar resistencia en serie. La conexión es la siguiente. La pata sobrante de las dos resistencias en serie se conecta al negativo, y el positivo va al tercer pin del LM317, que es la entrada. Este circuito puede manejar hasta 37 voltios de entrada, por lo que puede usar cargadores de 5 voltios, 12 voltios o incluso más, sin exceder ese límite. Como pueden ver, aún no hemos conectado la batería al circuito. Primero necesitamos probar el regulador con un multímetro, para asegurarnos de que funciona correctamente, y efectivamente, logramos obtener los 4.30 voltios necesarios. Ahora soldamos un cable desde el pin de salida del LM317 al diodo de la batería. Al encender el cargador con la batería conectada, podemos saber que suministra exactamente los 4.30 voltios necesarios para la carga, aunque el diodo ahora se considera opcional, ya que esos 4.30 voltios se reducen a aproximadamente 3.60 voltios en la batería, lo que resulta en una carga más lenta. Si prefieres una carga más rápida y completa, puedes retirar el diodo. Sin embargo, el diodo puede ser útil para una carga lenta, dejándolo enchufado por varios días. Personalmente, lo mantendré con el diodo, ya que lo usaré continuamente, solo desconectándolo en caso de un corte de luz. Finalmente, al medir el voltaje en el portapilas de reloj, obtenemos consistentemente 1.24 voltios, lo cual es adecuado para el funcionamiento de reloj. Aunque no es exactamente 1.50 voltios como una pila AA desechable, se aproxima el voltaje de una pila AA recargable, que tiene una tensión nominal de 1.20 voltios, normalmente. Ahora que hemos realizado todas las mediciones y comprobado que el proyecto fue un éxito, solo nos falta ajustar la hora y colgar nuestro reloj en la pared. Como pueden ver, este es el resultado final. El reloj lleva conectado desde hace 3 días y funciona perfectamente, manteniendo la hora en punto, sin adelantamiento ni problemas. Y con eso, concluye nuestro proyecto de transformación de reloj. Ahora tienes una solución eficiente y económica para mantener la hora sin preocuparte por las baterías. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir el video con tus amigos y familiares. Su ayudante tecnológico se despide. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!